Vengo de un barrio muy popular, he venido 17, 18 años y que me he tenido que colar en la tribuna para poder entrar a la cancha, así que sé lo que me ha costado entrar a la cancha para poder cosas, no he podido ser socio, me he hecho socio, me he tenido que borrar por la situación económica que he tenido. Cuando me veo una camiseta de gimnasia yo me vuelvo loco, la verdad que no, es inexplicable lo que siento por gimnasia.